Ella a ti te engaña Hace mucho tiempo que la veo con otro y no te he dicho nada Por no lastimarte porque yo sabía cuanto tú la amabas Pero ya no puedo seguir ocultando esta verdad amarga Y este sí es el sabor de la cumbia con la nueva nula ¿Oíste? Y dice Tú no te imaginas lo que a mí me duele Tener que decirte toda la verdad La he visto con otro, a esa que tú quieres A esa que pensabas llevar al altar Pero se acabó Ya no puedo verte más llorar, sufrir Y ella muy contenta está Te pido un favor, olvídala No se merece tu cariño, tus besos, ni tu corazón Olvídala, te pido un favor Perdóname Lamento mucho en haber arruinado esta relación Verás que así, verás que así Será mejor Se va, ti timbal Dedos, torta y molino Mis amigos Dice Dice Tú no te imaginas lo que a mí me duele Tener que decirte toda la verdad La he visto con otro, a esa que tú quieres A esa que pensabas llevar al altar Pero se acabó Pero se acabó Ya no puedo verte más Llorar y sufrir Y ella muy contenta está Te pido un favor, olvídala No se merece tu cariño, tus besos, ni tu corazón Olvídala Te pido un favor, perdóname Lamento mucho en haber arruinado esta relación Verás que así, verás que así Será mejor Sol, la guitarra Fue, fue, fue Foca Fue, 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 fue